Y esto es para la Yoli, esto se llama la mitad de mi vida La mitad se fue y la otra se quedó aquí Queremos que vuelvan para que sea una vida completa ¡Dice! ¡Un grito, mujeres! Sin lágrimas Medio cuerpo va conmigo, el corazón en Ecuador Solamente pies y manos lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes mis adentros a mi hogar Medio cuerpo va conmigo, el corazón en Ecuador Solamente pies y manos lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes mis adentros a mi hogar Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Yo no sé si pueda volver No sé si dentro de dos, cinco, quince años No sé todavía Pero por ellos, nuestra otra mitad Sé que lo voy a hacer Ponte mascarilla Te esperamos ¡Mujeres, un grito! Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Se han pagado nuestras deudas Algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida que se queda Esto es solo para hombres ¡A ver, varones, un silbo!